A propósito, el director de la DIAN, Lisandro Junco, es otro funcionario que aparece en el caso de los Pandora Papers. Desde el Congreso de la República solicitan su renuncia inmediata y además advierten que citarán un debate de control político en la Cámara de Representantes. Algunos congresistas le piden al director de la DIAN que renuncie tras conocerse que aparece en los listados de los papeles de Pandora. El presidente Duque debe exigirle inmediatamente la renuncia al director de la DIAN porque esa persona carece de los principios éticos, morales y políticos para desempeñarse en ese caso. Catherine Miranda, presidente Iván Duque, ¿qué espera para pedir la renuncia al director de la DIAN? ¿Vamos a debate en el Congreso? El representante David Racero aseguró que citará un debate de control político para que Junco entregue explicaciones sobre la sociedad fiscal que tiene en Estados Unidos. David Racero, es inaudito que mientras la mayoría de colombianos hacen un esfuerzo sobrehumano para pagar impuestos, avivatos como el director de la DIAN, Andrés Pastrana y César Gaviria evadan su pago en Colombia. Citaré a debate de control político para que el director de la DIAN responda. Lisandro Junco le salió al paso a los cientos de comentarios que se han generado en torno a la polémica. No existe inhabilidad alguna para que un servidor público sea socio de una empresa privada. La firma allí mencionada está activa, pero no opera desde su creación hasta la fecha. Aún así cumple con todas las obligaciones tributarias, tanto en Estados Unidos como aquí en Colombia, y está declarada en el formulario F-160 de activos en el exterior. Tengo activos en Estados Unidos, país que no es un paraíso fiscal. Por ahora Junco no contempla la idea de retirarse de la DIAN porque a su juicio no ha cometido ninguna infracción.